Continuamos en restaurante y hotel La Perla de Azacualpa. En esta ocasión nos embarcamos en una de sus lanchas para poder dar un recorrido en el lago. Le comento que el lago de Ouija es compartido con nuestra hermana República de Guatemala y precisamente uno de los tours que La Perla de Azacualpa nos ofrece es conocer la división entre ambos países. Pero en el trayecto vamos disfrutando de estos bellos paisajes. En esta zona podemos observar roca volcánica a causa del ex volcán San Diego, ubicado en Metapán. Y también se puede observar la pesca artesanal que lugareños realizan diariamente. Continuamos el recorrido y llegamos hasta el reconocido Mojón, de aproximadamente 3 metros de alto. Se encuentra justo en la línea que divide a El Salvador y a Guatemala, convirtiendo al lago de Ouija una frontera natural. El área es una excelente opción para tomarse fotografías con este bello paisaje de fondo y además disfrutar de un refrescante baño en esta zona del lago. Ahora nos trasladamos hasta Jutiapa, Guatemala. Y justo a las orillas del lago se encuentra el ecoparque San Juan la Isla. Desde el restaurante La Perla de Azacualpa, usted tiene la opción de solicitar una visita a este lado de Guatemala para divertirse en el ecoparque y disfrutar de su variedad y amplias piscinas. Correcto, pues la idea es que vayan a conocer un pedacito de Guatemala, le decimos nosotros, en una isla que también cuentan con hotel, bar, restaurante, piscinas y también paseos en lancha. Así que tenemos otra opción para que puedan ir en lancha a ese otro lugar, San Juan la Isla. Bueno, lo pueden encontrar en Facebook como Hotel Perla de Azacualpa, como nuestra página web Hotel y Restaurante La Perla de Azacualpa. También estamos en Instagram. Y nuestro teléfono también es 2411-2672 o 7539-7284 vía WhatsApp. Ahí pues se los encuentran en línea todo el tiempo. Pero el recorrido por el lago sigue y es momento de conocer este sitio espectacular, donde existen estas enormes rocas con petrograbados, siendo un sitio arqueológico muy importante en la zona. Nuestro recorrido por el lago de Ouija junto a nuestros amigos de la Perla de Azacualpa fue una gran aventura. Disfrutamos muchísimo y deseamos que usted y su familia también pueda hacerlo. Visíteles y sea parte de esta increíble aventura. Para este es El Salvador, Brenda Granados.